Hoy acabamos de firmar 23 convenios de 23 distritos, veníamos de firmar prácticamente 100, así que prácticamente en este tiempo hemos cubierto todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hemos aprobado un programa de ejecución de obra en todos los municipios de la provincia que representa prácticamente multiplicar por 3 los 17.000 millones de pesos destinados durante el periodo pasado. Es decir, que no es actualizar según los precios, no es seguirle al ritmo a los quehaceres de la economía, sino potenciarlo y ampliarlo en su envergadura y también mejorarlo en su implementación. Yo creo que no hay expresión más clara de esto que se conoce como autonomía municipal que el hecho de que ustedes resuelvan qué obras se hacen y las financie la provincia de Buenos Aires. Esto excede mucho a veces la capacidad de un municipio pequeño, mediano o a veces grande, de realizar obras de importancia con esta celeridad. Ustedes resuelven las obras, ustedes las contratan, las ejecutan y la provincia las financia. Díganme de qué otra manera se puede entender mejor el federalismo que luchamos a nivel nacional para que se respete, porque no hay mejor federalismo que el que empieza por casa. Un peso de inversión pública genera un efecto multiplicador sobre la inversión privada. Hay quienes más van a decir, pero eso está discutido, que hay un economista austríaco del siglo XIX que ya explicó que eso no era. Ahora, les digo, todo bien. Recorran los pueblos de la provincia de Buenos Aires y vean cómo la actividad y el trabajo se multiplica por la inversión pública que están haciendo ustedes. Cuando hablan de ajuste, cuando hablan de achicar todo, cuando hablan de acogotar, de dinamitar, siempre esas son las palabras. Cuando hablan de eso, tengan a bien decir que alguien se va a quedar sin escuela, que alguien se va a quedar sin salud, que alguien se va a quedar sin la ruta, que alguien se va a quedar sin el camino rural, o que alguien se va a quedar sin la maestra, sin el médico, sin la enfermera, sin la ambulancia, que alguien se va a quedar sin que se le cumplan sus derechos. ¡Muchos!